Egunón, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte de las jornadas sobre derechos humanos en la ciudad en el siglo XXI. Bueno, un gran placer estar aquí. Mi nombre es Manuela Mesa, soy directora de CIPAD y del Instituto de Mospad. Y, bueno, pues hoy tenemos una larga jornada, vamos a estar toda la mañana, pues viendo algunas experiencias sobre el derecho a la ciudad. Pero, bueno, para aquellas personas que no pudieron estar ayer, simplemente unas breves líneas de algunas de las cuestiones que se plantearon. La verdad es que fue una jornada excelente. Tuvimos la ponencia Marco a cargo de David Bondía, que es el sindic de Greuges. Sí, sindic de Greuges. Y, bueno, tuvimos la suerte, además, también de contar también con la presencia del sindic de aquí, de Vitoria Gasteiz. Lo cual también fue una muy buena oportunidad porque, digamos, hicieron muy buenas aportaciones. Nada, simplemente, bueno, ayer, para aquellas personas que no conozcan todo lo que implica el derecho a la ciudad, David Bondía nos planteó, pues, 12, 15 retos. Es decir, que es una amplia agenda, ¿no? Y aunque yo no voy a reproducir todo lo que él planteó, simplemente pequeñas ideas claves, ¿no? Por una parte, él nos habló del desconocimiento a veces que hay de los derechos humanos, ¿no? A pesar de que es esencial, ¿no? Para, bueno, pues, para una vida digna de ser vivida, ¿no? Nos habló mucho de los derechos de proximidad, ¿no? Y en esos derechos de proximidad la importancia que tienen las autoridades locales en hacerlos efectivos. nos habló, pues, de estas nuevas realidades que exigen nuevos derechos, ¿no? Y es algo, pues, los derechos humanos es algo dinámico, ¿no? O sea, es algo que en parte también van apareciendo nuevas realidades y hay que adaptarlos a esas nuevas realidades y de alguna forma, pues, ampliarlos, ¿no? Y también nos planteó esta idea de que cuando… De las violaciones de los derechos humanos por omisión, cuando no se hace nada, pues, también es una forma de, bueno, pues, de violar los derechos humanos, ¿no? Es decir, que hay un imperativo de proteger a estos colectivos vulnerabilizados, o sea, no vulnerables, sino vulnerabilizados porque no se está respondiendo a las necesidades básicas, ¿no? También hablamos de la diversidad, ¿no? De la riqueza de nuestras ciudades en esas diversidades que es necesario incorporar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y aunque pueda no ser fácil, pero también es una gran riqueza, es una forma también de progreso, ¿no? Esas identidades múltiples que existen en nuestras ciudades, en personas, en colectivos que representan en distintas procedencias, distintas formas de estar en el mundo. Hablamos también del tema de la ciudadanía, ¿no? Que va más allá de… en el que los titulares de derechos son todas las personas que viven en la ciudad. Bueno, y bueno, se plantean muchas de las cuestiones, quedan muchas cuestiones abiertas. Hoy vamos a… precisamente, yo creo que parte… bueno, la conferencia está grabada, o sea, que sí que estará luego en la página web. Es decir, que para todas aquellas personas que quieran conocer un poquito más, también hay una parte, va a haber una relatoría de lo que se ha estado trabajando. Y en el día de hoy vamos a aterrizar, o sea, ese derecho a la ciudad con todos estos retos que nos plantea, cómo colectivos que ya lo están trabajando desde distintas perspectivas lo están llevando a cabo, ¿no? O sea, buenas prácticas, porque de esas prácticas podemos aprender mucho, podemos incorporar esos elementos. Porque también decir que, bueno, estas jornadas se enmarcan en la elaboración de un segundo plan de convivencia. Y ya hubo unas jornadas el año pasado y, bueno, la jornada forma parte de todo este proceso que está iniciando el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entonces, bueno, para empezar queríamos compartir cuatro vídeos que hemos hecho en el marco del programa que tenemos con el Gobierno vasco. Y, bueno, pues este año se ha centrado en derechos humanos y diversidad. Y para dar voz a los colectivos más jóvenes, pues todos los años les proponemos que hagan una visión de cómo ellos ven los derechos humanos desde, bueno, pues desde donde ellos trabajan. Entonces, son cuatro vídeos cortitos que están pensados para verlos, para manejarlos en las redes sociales, ¿no? El primero es sobre convivencia y diversidad. El segundo es sobre los discursos de odio. El tercero es sobre gestión positiva de la diversidad. Y el cuarto es sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Y, bueno, han tomado algunas ideas claves que manejamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues os van a gustar. Así que, si están preparados, pues nada, damos paso. Adelante. Gracias. Las sociedades son diversas y están en constante proceso de cambio y transformación. ¿Cómo queremos vivir? ¿Convivir o simplemente coexistir? Convivir es vivir juntos, interactuar y relacionarse. Convivir es articular un proyecto común en una sociedad diversa. Somos sociedades simbióticas, diversas en sus lenguas, costumbres y culturas, pero vertebradas por derechos e intereses comunes. Afirmemos la diferencia, pero recordemos lo que nos somos. No existen libertad y progreso individuales. Como en la naturaleza, nadie puede crecer solo. El futuro solo podemos imaginarlo desde la unicidad como seres humanos y la diversidad como riqueza. En 2021, los delitos de odio han aumentado un 9,3%. En 2019, más de 900 personas del colectivo LGTBI sufrieron agresiones y vulneraciones de derechos. Durante el primer semestre de 2021, 485 personas sufrieron agresiones racistas. Estas cifras son solo la punta del iceberg. La mayoría de agresiones no quedan reflejadas en los datos. En algunos casos, estas agresiones acabaron con el asesinato de personas por razones de odio. Nuestras sociedades están viviendo un retroceso democrático, donde los derechos humanos son vulnerados y cuestionados diariamente. La ultraderecha y sus discursos de odio amenazan los consensos básicos que cimentan nuestras sociedades. El respeto a la diversidad y la convivencia son derechos fundamentales de todas las personas. Derechos incuestionables, reconocidos en nuestros ordenamientos jurídicos, que deben ser protegidos y cumplidos sin excepción. Declaración universal de los derechos humanos. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres de iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Música 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 Nacemos diversos, pero no desiguales. El sistema nos hace desiguales. La diversidad es un motor de progreso. Implica más ideas y oportunidades. Música Las políticas públicas deben contribuir a hacer efectivos los derechos fundamentales de todas las personas. Música Asociaciones y colectivos se organizan y luchan diariamente para que sus derechos sean respetados y poner fin a las prácticas discriminatorias. Pero queda mucho por hacer para lograr una gestión positiva de la diversidad. Música El derecho a la ciudad reivindica la aplicación de los derechos humanos en el ámbito urbano. Es el derecho de todas las personas a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de las ciudades. Música La ciudad como un espacio justo, inclusivo, seguro, sostenible y democrático. La ciudad como un lugar donde todas las personas pueden vivir con dignidad. Música Música Prácticas ciudadanas que transforman el espacio colectivo y promueven la gestión positiva de la diversidad. Construir ciudad, generando vínculos y relaciones en una comunidad política que garantiza los derechos humanos de todas las personas. Música Bueno, pues unas píldoras para inspirar y para despertarnos e empezar la jornada. Yo creo que hay un montón ahí de elementos. Así que vamos a dar paso a la primera mesa. Es un diálogo entre Maider y Carlos Jiménez y lo va a moderar Elena Bosquero, que es del equipo investigadora de Demospat. O sea, que las dejo con ellas. Muchas gracias, Manuela. Egunón, me voy a acercar un poquito a Maider. Egunón. ...del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia de Mospat, de la Universidad Autónoma de Madrid, y también investigadora del Centro de Educación e Investigación para la Paz y CEPA. Es un gusto poder moderar esta mesa hoy y nos acompañan además dos especialistas, dos personas que han trabajado mucho tiempo desde lo teórico y también en la práctica, en cómo gestionar positivamente la diversidad y promover la convivencia. Son Maider Maraña, directora de Bacetic, y Carlos Jiménez, que no está aquí presencialmente, pero está desde lo virtual, está conectado en Zoom. Y ahora, en un ratito, a ver si lo podemos ver. Hemos visto estos vídeos que son… Ahí está Carlos. Creo que él nos ve también, ve un poco de la sala. Hola, Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, bienvenido en formato virtual. Vamos a empezar ahora este diálogo. Es una conversación entre Carlos y Maider. Hemos visto algunos vídeos, algunas píldoras, que ya han ido dibujando algunas cuestiones que son muy interesantes. Se ha hablado en algunos de estos vídeos sobre la riqueza de la diversidad, la diversidad como riqueza, pero también de la importancia de la unidad que tenemos como seres humanos. Entonces, resulta a veces difícil este equilibrio entre la unidad y la diversidad y combinar también el respeto y reconocimiento de las diferencias, pero poner el foco en lo que también tenemos en común todos los seres humanos. Vamos a reflexionar sobre estas cuestiones, sobre todo en cómo llevarlo a la práctica. Voy a presentar muy brevemente a las dos personas que nos acompañan en este diálogo. Muchas de vosotras ya los conoceréis, pero así muy breves, algunas pinceladas de sus perfiles. Maider Maraña es directora de la Fundación Baquetic desde 2020. Impulsa también la iniciativa Montevideando, que se centra en promover la incorporación de los derechos humanos en diversas políticas públicas. Es licenciada en Historia y también posee diversos estudios de posgrado en derechos humanos, políticas culturales y cooperación internacional. Ha trabajado en UNESCO, tanto en París como en Uruguay, y ha sido coordinadora e investigadora de la Cátedra UNESCO en Paisajes Culturales y Patrimonio, y además de programas en UNESCO-ETSEA aquí en el País Vasco. Entre sus últimos trabajos tiene muchos, en realidad, pero voy a destacar uno, que es el diseño y la implementación del Plan de Convivencia en la Diversidad de la Diputación de Guipúzcoa. Muchas gracias, Maider, y bienvenida. Y ahora presento también brevemente a Carlos Jiménez, que es catedrático de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid y es director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia de MOSPAZ, siempre de la misma universidad. Desde 2010 hasta 2020 ha sido director científico del proyecto de intervención comunitaria intercultural financiado por la obra social La Caixa, un proyecto muy interesante del que probablemente también nos hablará hoy. Y en su trabajo combina teoría y práctica en temáticas relacionadas con la interculturalidad, la antropología del conflicto. Ha trabajado muchísimo la convivencia y también cuestiones de ciudadanía local, mediación y co-desarrollo. Bueno, tiene muchos reconocimientos. Entre los más recientes, la distinción Mediator Aurum de la Conferencia Internacional de Universidades para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, la CUMIC, que es una red internacional que agrupa más de 50 universidades en varios países. Así que, bueno, tenemos a dos ponentes que tienen una gran trayectoria. Es un privilegio contar con ellos. Y vamos a iniciar. Si os parece, hemos pensado que podéis disponer cada uno de unos 20 minutos para una breve intervención inicial y luego podéis ir comentando las principales cuestiones que vayan surgiendo. Vamos a iniciar. Si os parece, empezamos contigo, Maider. Así que, cuando quieras, adelante. Vale. Bueno, Miguel Esquer, te hago un onda en hoy. Gracias también a Manuela, Silvia, a Elena por pensar en mí, por permitirme hoy la ventaja de estar en esta zona de la sala, cuando yo creo que, en realidad, bueno, ya sabéis que podríamos estar en zonas opuestas y porque siempre es un privilegio para mí volver a Gasteiz, donde viví siete años de mi vida, años muy importantes, y además trabajaba en Armentia, así que incluso tiene como la parte nostálgica el nombre de la sala. Y, bueno, yo creo que Vitoria, efectivamente, Vitoria-Gasteiz es una ciudad que ha entendido la cuestión de la gestión de la diversidad de un modo probablemente muy diferente a otras ciudades del territorio y, personalmente, yo siempre lo he valorado. Y, además, es que aquí fue donde también empecé a trabajar esta idea de… Fue mi primera migración, por llamarlo de algún modo, y esta idea de ser… Gracias. De ser, ¿no? O sea, ¿quién eres tú frente a esa otra identidad? Difícil de entender, a veces, de vitoriano de toda la vida. Entonces, bueno, para mí tiene su punto estar hoy aquí, os agradezco mucho. Me dijeron que… Uy, qué chiquito, pero voy a conseguirlo. Me plantearon que hablara de cómo llevar la gestión de la diversidad a la práctica y yo creo que es una cosa que no vamos a resolver seguro hoy y, lamentablemente, pues tampoco en el año nuevo que comienza. Yo creo que es una de las cosas que nos íbamos planteando hace ya muchas décadas, muchos años, de manera más intensa quizá. Y, bueno, yo hoy quiero plantear, literalmente, compartir en confianza unas reflexiones en voz alta, con toda la humildad, y plantearme un poco eso, dónde estamos, ¿no? Como en la narrativa de una parte de quién soy yo salía, en los últimos años tuve la suerte, porque yo lo viví así, de que una institución pública foral me dijo «Mira, hay que hacer un plan de diversidad, vamos a pensar cómo, ¿no?». Yo sí que siento que en todas las instituciones, en los últimos años, ha habido una tendencia a trabajar de algún modo en diversidad. Y el «de algún modo» me parece importante resaltar. Primero, porque sigo sintiendo que, pese a algunos ejemplos significativos, y yo creo que el del Ayuntamiento de Gasteiz es uno de ellos, por lo menos de los que yo menciono, se sigue sin abordar el concepto de diversidad como algo inherente a la sociedad. Y tampoco necesariamente seguimos trabajando o trabajamos desde diversidad vinculada a un enfoque en derechos. Se han promovido muchísimas facetas de la diversidad en su amplitud terminológica, y por tanto, como digo, mi apuesta por cómo llevar a la práctica caminos más resolutivos en los corapillos, en los nudos que tenemos actualmente, pues una de las cuestiones que yo plantearía es que yo creo que efectivamente desde las instituciones se ha hecho un esfuerzo, que yo reconozco, pero que efectivamente necesitamos seguir trabajando. Porque, claro, a veces se ha agarrado una idea, no sé si superficial o genérica de la diversidad, y se ha trabajado mucho en ello, pero a veces sin contar con realmente las bases del iceberg. A menudo, por tanto, esta idea del trabajo en diversidad ha estado muy centrada en grupos específicos, pero también con esa idea de seguir especificándoles en ese grupo, sin querer. O sea, yo no creo que realmente haya una voluntad de hacer esto. Luego, también a menudo, cuando decimos ¿y qué trabajos en diversidad se han hecho en políticas públicas en las instituciones? Pues nos remiten a protección social, que, ojo, es básico y necesario. No voy a venir yo aquí a explicar que no necesitamos tener garantías de protección social para grupos vulnerabilizados, pero que en realidad, efectivamente, para luego poder dar un paso más de garantizar su participación eficaz, empoderada y sin necesidad de seguir recurriendo a los servicios de protección social, necesitaríamos que las personas vulnerabilizadas tengan acceso también a otras zonas de nuestras diputaciones y ayuntamientos, que no sea solo la trabajadora social. Por tanto, no siempre desde las instituciones hemos sabido garantizar su participación política, social, económica o cultural. Y, por tanto, no impulsamos una efectiva igualdad. Repito, no es una crítica, porque yo también he formado parte de esto, sigo formando parte de ello y no lo vamos a solucionar ni esta mañana ni en el año nuevo. Y luego es verdad que desde las instituciones a menudo hemos seguido respondiendo a la diferencia, el entendimiento de la diversidad como el otro. Por mucho que, teóricamente, aquí todas defenderíamos y en todos los planes lo defendemos en nuestras entradillas, pues, sin querer, venimos de una lógica heredada, seamos realistas, que atendemos a la diferencia, los vitorianos de toda la vida y los otros. Y esto es una realidad que existe. Entonces, sin querer, hemos mantenido o exacerbado a menudo las desigualdades, que al final es el punto sobre el que tendríamos que centrarnos. Y ahora que estoy de nuevo más en el ámbito asociativo, es evidente, y probablemente vosotras lo conocéis también como nosotras, que el ámbito prioritario de actuación de nuestras organizaciones, nuestras elcartes, es los grupos en situación de vulnerabilidad. Que aquí el lenguaje hoy no nos va a dar tiempo, pero tiene su punto. No son grupos vulnerables, son grupos en situación de vulnerabilidad. Y nos inventamos fórmulas de apoyo y hacemos impulso de espacios de encuentro, con más o menos éxito. Pero a menudo, la verdad es que también, por múltiples facetas, que igual ahora no vienen al caso, y tenía que haber traído el estudio este que hicimos este año en enero, entre enero y marzo, estudiamos el cartes, las ONGs, que en toda Guipúzcoa se dedican a temas de diversidad. Y fue súper significativo los resultados. Luego igual lo puedo mencionar también un poco más. Pero a menudo seguimos trabajando, y también en el carto actual, desde una falta de enfoque basado en derechos. Lo tenemos en la teoría, pero luego en la práctica se nos diluye, la verdad. En las prácticas, al final, por también el propio sistema que nos ampara, hacemos iniciativas muy a corto plazo. Y efectivamente, con las iniciativas a corto plazo, tú generas ciertas capacidades empáticas, ciertas situaciones de protección, pero no puedes realmente impulsar cuestiones realmente de participación social y política de grupos vulnerabilizados. O sea, bueno, y si alguien lo consigue, que me cuente cómo. Entonces, las organizaciones también tenemos unas situaciones inherentes a nuestro sistema de existencia de precariedad, que además, pues seamos realistas. Al final, pues eso, competimos en unas situaciones muy difíciles. Y entonces, ¿y ahora qué? Si eso era lo que teníamos, pues yo creo que efectivamente en los últimos años, reitero, se han abierto nuevos caminos. El hecho de que el Ayuntamiento de Agastéis hoy nos convoque aquí, pues eso implica que efectivamente hay cierto compromiso, pero que aún debemos transitar más. En algunos sitios aún deben transitar y en algunos sitios aún debemos transitar más. Necesitamos impulsar, desde mi humilde punto de vista, una lectura que entiende una cosa clave que se sigue a veces invisibilizando desde lo institucional. Y ahora, como estoy en una ONG, pues no puedo permitir decirlo. Y es el nexo entre diversidad y discriminación, que al final es lo que nos convoca hoy aquí. Porque el problema no es la diversidad. Y podemos seguir, con todo mi respeto, hablando de diversidad positiva y de otros términos que yo entiendo que políticamente son necesarios y tenemos que abordarlos. Pero, en realidad, la verdad es que luego, a la hora de pensar a la interna de los despachos en nuestra vida, nuestras lecturas, tenemos que entender que lo que nosotras necesitamos es hablar de discriminación. O sea, también entiendo efectivamente que necesitamos seguir convenciéndonos y convenciendo a quienes son tomadores de decisiones políticas que la diversidad es inherente, que no es la excepción. Y que la diversidad vertebra en nuestras sociedades. Romper con la exacerbación de la diferencia. Ahora me junto con este grupo, ahora con el otro. Ojo, que si ese es el resultado de que tú has detectado determinadas discriminaciones que tienes que trabajar, vale. Pero que no sea necesariamente efectivamente una exacerbación de la diferencia. Yo siempre digo que a lo largo de nuestra vida todas hemos sido discriminadas, todos hemos sido discriminados en algún momento porque éramos jóvenes y no nos dejaban entrar al mercado laboral, porque lo que sea, porque somos mujeres y que también que todas discriminamos. O sea, las que estamos en esta sala hoy formamos parte de una parte privilegiada en parte de la sociedad que evidentemente tiene acceso a determinadas zonas de las posibilidades políticos, sociales, económicas que otras personas no tienen. Y a veces no somos ni conscientes, pero también sin querer podemos discriminar. Incluso me da igual en nuestras opciones de dónde compramos. Pero bueno, esta es la realidad. Entonces, lo que quiero plantear es que la diversidad o diversidad-discriminación nos afecta a todas a lo largo de la vida. De un modo y de otro. No solo de un modo u otro, sino de un modo y de otro. Y de ahí, bueno, yo sé que esto es muy difícil a veces, pero en la teoría lo entendemos, pero es que a veces también nos falta en la práctica de la política pública entender y admitir que la discriminación tiene que ver con estructuras de poder, que son más o menos estables, que necesitamos identificar las bases que generan esa discriminación y que necesitamos compensar y enfrentar. Y yo siempre digo, en esto la realidad, por ejemplo, de la igualdad de género es un caso para mí muy claro de cómo se entendió que había que compensar y enfrentar. Con más o menos éxito podríamos debatir durante muchas más jornadas que esta, pero esa idea de desprivilegiar que, bueno, al menos en la teoría hemos entendido en cuestiones de igualdad de género, por ejemplo, es que también necesitaríamos aplicarlo a otras cuestiones de igualdad. ¿Vale? Frente a la discriminación. Entonces, ah, y luego sí que es verdad que hay muchos grupos que son grupos etéreos porque esos no son fronteras nítidas y la gente sale y entra de esos grupos, pero es verdad que hay muchos grupos que sufren algunas discriminaciones concretas, pero es que hay algunas personas que sufren muchas discriminaciones a la vez y personalmente creo que sin querer desde las instituciones estamos llegando a algunos grupos que, siendo que efectivamente sufren discriminación, no son los grupos que sufren la mayor suma de mochilas discriminatorias. ¿Vale? Y esto nos lo tenemos que aceptar a nosotras mismas, que no es fácil, pero nos lo tenemos que poder aceptar, que al final estamos llegando más a grupos sociales que ya de por sí tenían entradas entradas en otras esferas sociales y políticas que también sufren discriminación, ojo. Pero, pues eso, ¿qué estamos llegando antes? No sé, a escuchar a la juventud, por poner ejemplos que nos impliquen a todas, que a una mujer con una discapacidad, mujer, madre, soltera, proveniente de África y sin papeles, ¿no? O sea, esto es la realidad. Y a su vez, las asociaciones, creo que tenemos que ser conscientes de nuestros límites. Nosotras tenemos un poder interesante, muy interesante para hacer, no sé, denuncia ante las autoridades, exigir una rendición de cuentas y creo que en eso tenemos que ser implacables. Me está llamando mi anterior jefe de Gasteiz, Pero sí que me gustaría a veces recordarnos que, y miremosnos en esta sala, ¿representamos realmente la voz de la vulnerabilidad? Y hay que ser realistas, o sea, al final somos organizaciones muy profesionalizadas y, por tanto, hemos llegado a ellas muchas veces, bueno, personas que ya formamos parte del sistema social, económico y político. Entonces, ah, y luego, en las instituciones es verdad que cada vez se da más impulso, sobre todo teórico, al trabajo en derechos humanos, diversidad, etcétera, pero sigo sintiendo que necesitamos una incorporación real, efectiva. Todas nosotras tenemos algún tipo de convenio con alguna organización, con alguna institución y tal, pero al final seguimos siendo las organizaciones sociales a las que se nos dan ocho mil, diez mil euros al año para que hagamos algo, cuando realmente, o sea, los volúmenes de recursos destinados a otro tipo de sectores de nuestra sociedad tienen mucho más impacto. Entonces, ¿estamos en las instituciones? Sí, y yo no voy a decir que mi fundación no está, de hecho, es una de las que está, yo creo que mucho más que otras, pero seguimos en los márgenes, no estamos en la construcción real. O sea, lo que nosotras batallamos con cada ayuntamiento donde estamos para cobrar un contrato mínimo es surrealista comparado con lo que cualquier otra institución, organización, etcétera, puede recibir. ¿Por qué? Porque al final nuestros proyectos están en los márgenes de las políticas a veces, ¿no? Entonces, lo que decía, necesitamos pasar de los márgenes a la transversalidad, al centro de la política pública. Nuestras instituciones públicas cada vez en las últimas décadas han visibilizado más ayudas y subvenciones en materia de igualdad, de diversidad, de derechos humanos, se llaman de diferente manera, de participación social, pero no son transversales. Al final, no existen cláusulas en el resto de… No sé, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me va a salir ahora, pero en las subvenciones o en las contrataciones públicas, etcétera, siguen sin existir algunas cláusulas que, por ejemplo, sí existen para género, menos mal, cada vez más, para temas de diversidad. Que no estamos diciendo ahora que en cada contrato, me da igual, por poner algo totalmente diferente a lo que trabajamos, de infraestructuras de la carretera o del TAP, haya que poner que debe haber una mujer trabajando, que ese origen… pero hay que efectivamente entender que todas las personas que tienen cargos políticos de responsabilidad en una institución pública deben entender que el concepto de no discriminación y diversidad debería formar parte de algún modo de, bueno, pues eso, de todas sus subvenciones, de los programas, ¿por qué no? En hacienda, en desarrollo económico, en gobernanza, ¿por qué no? Y, llegados a esto, ya finalizo, admitirnos, para no fustigarnos el nuevo año otra vez, que vamos a ir en dos velocidades en paralelo y que, no sé si está bien, pero yo me quedo más tranquila si nos admitimos que es real, porque si no, la frustración nos va a volver el próximo diciembre. Por un lado, aquellas que tenéis cierta entrada a las instituciones o a las organizaciones para demandar, yo nos diría que en el carril rápido metamos la eficacia y la eficiencia en la transversalización. Planteemos propuestas reales que hagan que la discriminación empiece a pesar un poco más en las políticas públicas, ¿no? O sea, yo realmente creo que hay posibilidades de mejorar rápidamente en algunas cuestiones, pues eso, metiendo pequeñas cláusulas, dar cinco puntos más en la subvención si se incluye X, no sé, y plantearnos mínimos garantizados por normativa, ¿no? ¿Cuánto tardaremos en esto? No lo sé, pero me parece un camino como muy, mucho más específico que la idea de seguir debatiendo cosas más generales. Pero, eso no nos tiene, esa cosa, practicidad, no nos tiene que hacer olvidar el otro carril en paralelo, la otra velocidad, que es que esto es un proceso. Y en los procesos hay pasos adelante, pasos atrás, los cambios ideológicos sociales nos van a hacer cambiar a veces también nuestra forma de entenderlo. Y esto es un proceso porque así como nos educaron durante décadas en la comprensión de nosotros y los otros, ahora sí que aceptamos a los otros, somos tolerantes, ahora no, ahora ya no es tolerante. O sea, esas cosas son procesos. Entonces, en la consecución y asunción ideológica y social esto no va a ser rápido, no vamos a conseguir cambiar miradas sociales a una velocidad de crucero. Y esto nos lo tenemos que aceptar cuando también se nos piden resultados a corto plazo, bueno, pues no, pues no se puede. Y creo que hasta aquí por ahora mi parte de la reflexión para ver si conseguimos moverla hacia los dos lados. Gracias. Has comentado muchas ideas, muchas reflexiones, así que ya tenemos, podemos dar paso a la intervención de Carlos, has hablado de diversidad como algo inherente a la sociedad, pero también de la diferencia, de las desigualdades, de la importancia de pasar de los márgenes a la transversalidad, del proceso, muchas ideas y todas ellas muy ricas y seguro que va, vamos a ver cómo ahora lo recoge Carlos, cómo avanza y desde su punto de vista. Carlos, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Elena. ¿Se oye bien? Sí, sí, te oímos bien. Buenos días a todas, a todos. Unón, es un gusto, un gusto estar aquí. Sí, he apuntado efectivamente, Elena, tengo al menos seis puntos de la intervención de Mayder, muy, 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 muy interesantes y lo trato ahora de complementar. No sin antes agradecer mucho el que me vayáis incorporado al programa, de nuevo en Gastei, de nuevo en Victoria, aunque sea online. gracias por permitirme hacerlo a distancia, porque, bueno, no he podido el viajar hasta allí, me hubiera encantado, lo sabe bien, mi querida Manuela y Elena, pero no, no ha sido posible por varios motivos profesionales. así que vamos, voy a completar un poco la complementar, realmente, vamos en una línea muy parecida a muchos temas y me gusta cómo está planteado esta sesión, es decir, cómo llevarlo a la práctica, cómo llevarlo a la práctica. El objetivo es fomentar en las ciudades la convivencia, la cohesión y gestionar bien la diversidad, pero cómo, cómo llevarlo, ese es el reto, ¿verdad? He preparado, no preparado, está, tenemos un PowerPoint que es el mismo del curso de nociones claves que tuvimos con Silvia, con Ione, con Estela, con el grupo del ayuntamiento de Victoria, de convivencia y diversidad, pero yo lo que, la reflexión que voy a hacer ahora voy a enumerar una serie de cuestiones directas de contestación a ese interrogante, complementando lo que se acaba de exponer. Efectivamente, como decía Elena, trato de aplicar a este gran reto del mundo, de las ciudades y de los pueblos y de los pueblos sobre convivencia y diversidad, la experiencia de años en la universidad autónoma y sobre todo del proyecto INCI y recién porque lo acabamos de entregar de la enorme participación que ha habido en Navarra con la estrategia de convivencia intercultural del gobierno navarro 2021-2026 que ya está aprobada, ahora se va a presentar en enero o febrero y ahí ha habido mucha experiencia. De ahí que de todo ello que puedo plantear dos cuestiones fundamentales. a mí me interesa siempre como al hablar de práctica hablar de praxis es decir, la diferencia entre la práctica y la praxis es que la praxis está fundamentada teóricamente. El riesgo es quedarnos en los conceptos de las nociones. Entonces voy a hacer una primera reflexión desde los fundamentos éticos ideológicos de la convivencia hacia la práctica. Esta primera reflexión sería si en el proyecto EICI hemos estado diez años en cuarenta territorios difíciles de España trabajando por la convivencia ciudadana intercultural y por eso el powerpoint que dejo con todos los conceptos pero prefiero una intervención hablada las reflexiones prácticas serían las siguientes. Si esta es la palabra clave la hipótesis si se asume se entiende se vive se experimenta se emociona la convivencia en una forma exigente éticamente subiendo el nivel es decir si no nos conformamos con la predominante coexistencia existente en la sociedad que es muy valiosa la coexistencia es no agresión es compartir el espacio y tiempo sin necesidad de conocerse coexistimos coexistimos y eso es fantástico pero si 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 entendemos que convivir es relacionarse es conocer al otro hablar con el otro con nosotros mismos como otros que somos como bien se ha planteado por Maider entonces la primera línea de trabajo es oponernos con contundencia a las hostilidades a lo que no es ni convivencia ni coexistencia sino hostilidad es decir las violencias de todo tipo en la ciudad así que hay que analizar enumerar y diagnosticar que violencias directas estructurales y simbólicas hay en el mundo urbano y hay muchas y paliarlas suprimirlas por lo tanto políticas de igualdad políticas de no discriminación de antidiscriminación etcétera es lo primero y fundamental lo diré de una manera más coloquial no me creo ningún plan de convivencia si no está basado en una contundente planificación de la lucha contra todas las violencias y discriminaciones sería una vez más una fraseología nuestros adversarios le llaman buenismo pues sí pues sí será ahora toca convivencia antes fue interculturalidad antes fue integración inclusión no podemos dejar que esto es una fraseología la cuestión clave es la lucha contra la desigualdad contra la hostilidad contra la violencia contra los guetos contra la formación de bandas etcétera y sobre todo en la ciudad contra el desequilibrio territorial y los barrios de relegación es decir ¿cómo va una ciudad a crear la convivencia si no es con política de mayor igualdad entre los barrios por ejemplo bueno si la convivencia la adjetivamos hoy día necesariamente como convivencia intercultural puesto que el mundo se diversifica en contra de todos los pronósticos puesto que surgen nuevas identidades de todo tipo múltiples etcétera etcétera entonces si la convivencia debe ser intercultural la adjetivamos como intercultural y si entendemos de forma exigente política ética la interculturalidad mucho más allá del cuscús y la tortilla de patata mucho más allá si la entendemos como un proyecto sociopolítico de una sociedad que queremos utópica que anhelamos que vamos a trabajar por ella en la que las diferencias como bien ha dicho antes Maider no hay que exagerarlas sino que son para vivir para convivir para disfrutarlas las diferencias de sexogénero las diferencias de lengua de cultura de religión de ideologías benditas diferencias fantástico pero para convivir para convivir si la diferencia no se traduce en desigualdad entonces el proyecto intercultural requiere de dos condiciones primera interacción claro en conexión con lo que hemos dicho antes y eso el multiculturalismo no lo aporta interacción ¿cuáles son en Gasteiz y en las ciudades vascas y en España y en Europa cuáles son los espacios de relación entre diferentes los mercados las asociaciones los colegios profesionales el poder local ¿está en el poder local la diferencia? ¿están los otros entre comillas en las instituciones? interacción porque si no se conocen si no hay interacción lo que hay es coexistencia es vida paralela y eso acabará en hostilidades o puede ser potencialmente hostil así que la interculturalidad requiere interacción espacios improbables que dice Lederach espacios improbables pero requiere énfasis en lo común la interculturalidad se gestiona desde la predominancia de lo común para que la diversidad se aproveche no solo se respete etcétera etcétera la adjetivamos como intercultural pero sí sí la adjetivamos y para mí este es el adjetivo principal principal como convivencia ciudadana es decir como convivencia democrática entre iguales si la adjetivamos así la cuestión es de democracia en la ciudad la cuestión es de ciudadanía activa y esto requiere muchas cuestiones en la práctica primero el enfoque de derechos debe ser entendido siempre como un enfoque también de la responsabilidad ciudadana ¿cuáles son las responsabilidades de los habitantes de las ciudades? ahora mismo cumplir las normas sanitarias y hay un enorme incumplimiento por ejemplo por poner solo un caso de infibismo en segundo lugar la ciudadanía no es solo un conjunto de derechos y de responsabilidades de las personas de la ciudad sino que lo tienen en la medida en que pertenecen a la comunidad política pertenecen los cientos de miles de inmigrantes extracomunitarios a las ciudades los autóctonos los ven como pertenecientes al mismo ámbito sociopolítico de la ciudad se sienten ellos los senegaleses los nigerianos etcétera etcétera pertenecientes al barrio la cuestión de la pertenencia en la práctica es muy importante y la clave de la ciudadanía todavía para mí decía yo que la adjetivación clave para mí es ciudadanía más que mi percutoría todavía y dentro de la ciudadanía enfatizo la responsabilidad y la pertenencia pero todavía viene la clave de la clave para mi consideración o como voy viendo las cosas de por qué se avanza poco y es la institucionalidad el ODS 16 de instituciones justas pacíficas asequibles la institucionalidad la clave de ahora me referiré a yo enseguida para mí es el poder local el poder local el municipio el ayuntamiento lo ha planteado muy bien Maider en varios aspectos de su intervención la transversalidad la centralidad etcétera hace falta un trabajo institucional en la práctica que ahora voy a definir un poco más rápido que sería mi segunda parte es decir hasta ahora lo que he querido decir es que una concepción exigente y operativa de convivencia ciudadanía interculturalidad se deduce de ello cuestiones prácticas de enorme calado y de énfasis que hay que hacer yo los últimos minutos son para uno de los logros o resultados estoy haciendo un esfuerzo me cuesta mucho hablar así desde la distancia pero bueno creo que todo va bien que me veis sería brevemente reflexionar desde uno de los productos que ha tenido la experiencia del proyecto de intervención comunitaria intercultural y es que después de diez años de trabajos en muchos barrios hemos formulado una teoría del cambio una teoría del cambio es decir observando con seguimiento con evaluación cómo han ido los procesos comunitarios interculturales en pues en en recalde por ejemplo en Bilbao o en el polígono sur de Sevilla etcétera de forma participativa hemos abstraído una teoría del cambio en cinco dimensiones es decir lo que formulamos es que si se tocan cinco aspectos probablemente se va a avanzar mucho en convivencia de ciudadano intercultural ¿cuáles son esas cinco dimensiones del cambio que hemos visto en la ruta del cambio en los indicadores a partir del proyecto el primero es comunidad organizada y fortalecida si la ciudad no avanza en la organización en el fortalecimiento de lo comunitario es muy difícil que se avance en convivencia y diversidad tenemos que reconceptualizar la comunidad no sólo como las gentes del lugar sino también como la representación comunitaria en un estado constitucional y democrático es decir los alcaldes alcaldesas concedentes como miembros de la comunidad hace falta ver a los profesionales como recursos de la comunidad no sólo trabajo en red no mitifiquemos el trabajo en red eso es un medio estoy hablando de organización social organización creación de espacios institucionales técnicos y sociales encuentros comunitarios donde todos los espacios puedan hablar como espacios improbables necesidad de facilitar esos encuentros etcétera por lo tanto una línea práctica sería con lo comunitario el fortalecimiento la organización social el segundo punto es la integralidad de las políticas y de las actuaciones aquí converjo totalmente con Maider es decir no desde la teoría práctica que formulamos de la praxis sería los avances van a ser pocos o muchos en directamente proporcional a si las políticas públicas locales están integradas y las actuaciones pertinentes también lo que predomina es una inmensa fragmentación una falta de transversalidad como se ha dicho en los municipios el enfoque de derechos debe ir junto al enfoque de género y junto al enfoque intercultural hay que trabajar mucho más la interseccionalidad los planes de convivencia tienen que estar al máximo nivel transversales por lo tanto dependientes directamente de alcaldía luego se podrá delegar o no en concejalía de bienestar o en servicios sociales pero cuidado cuidado con dónde se ubica la convivencia la ciudad no es más que la vida en convivencia debería estar al máximo nivel su representación se trata de socializar las políticas públicas locales ahora hoy amanecemos con un nuevo ministro de universidades que es un súper experto en políticas públicas y que viene planteando el gobierno abierto hace mucho tiempo con su seguridad estamos en el ODS 17 de nuevas alianzas hace falta que la municipalidad se alíe con la sociedad civil si no no vamos a avanzar en convivencia y diversidad lo necesario el ejemplo que traigo hacia colación y voy acabando es el plan de derechos humanos del ayuntamiento de madrid en la anterior legislatura con la alcaldesa manuela carmena un plan un plan de derechos humanos elaborado participativamente un plan de derechos humanos en la que se formó buena parte del funcionariado de la ciudad donde había una oficina de derechos humanos un foro de derechos humanos 66 entidades en el foro de derechos humanos cinco mesas yo tuve 16 meses trabajando como mediador de la de la ciudad etcétera etcétera y se hizo un documento de protocolo de que cada unidad municipal decía al ayuntamiento a la oficina en que colaboraba con el plan de derechos humanos yo creo que eso es un buen ejemplo de transversalidad bien a los tres días de aceptar el nuevo cargo del alcalde lo anuló todo lo que les he dicho no existe acepto que se cambie una política porque esa es la política y es legítimo que algo se quite lo que no acepto es que se llame un chiringuito de manuela eso es lo que no acepto de ninguna manera porque es un magnífico ejemplo de transversalidad poner una metrópoli capital bajo el ámbito de los derechos humanos que pena en fin seguiremos trabajando y lo volveremos a poner en marcha la tercera dimensión ya acabo breve la sonumero nada más por el tiempo es decir primero fortalecimiento comunitario insisto debatamos pero sin eso cómo vamos a conseguirlo segundo integralidad de las políticas y hay un campo enorme tercero lo que denominamos adecuación normativa institucional las instituciones que tanto énfasis ha hecho Mayder y yo también son monoculturales son monoculturales se tienen que adaptar se tienen que adecuar a la diversidad cultural social y a las diversidades ahora las más importantes las de sexo género y también las de funcional la diversidad funcional la institución tiene que adaptarse adecuarse esto requiere un planteamiento de revisión de las normativas de convivencia si hay tiempo me gustaría exponer o si no lo puedo enviar algunas experiencias positivas que hemos tenido de trabajar las ordenanzas municipales de forma democrática y participativa eso es un filón tenemos ejemplos de plazas que han cambiado completamente su fisonomía social desde el momento en que los usuarios con mediación han hecho su propia regulación y el ayuntamiento las ha aceptado porque si no las ordenanzas son se prohíbe se prohíbe se prohíbe pero qué es lo que se puede vivir en convivencia en un espacio público así que tenemos ahí y otro tema dentro de la adecuación normativa es la incorporación de ellos los diferentes los otros las otras culturas a la estructura municipal dime cuántas personas de origen extranjero hay con cargos en tu ayuntamiento dime cuántas culturas están presentes en los espacios municipales internos porque si no nosotros gobernamos con buena intención a ellos y esos binomios hay que romperlos superarlos no hay nosotros ni hay un como denomino hay un nosotros plural se trata de que la institución se parezca plenamente a la sociedad refleje la diversidad el municipio la universidad cualquier asociación debe reflejar lo que no puede ser es la institución es monocultural y la diversidad plural en cuarto lugar la adaptación mutua y la pertenencia local compartida es decir ya Europa definió mucho mejor el concepto de integración inclusión como un esfuerzo bidireccional de todos hacia todos la integración la inclusión no es que el otro se incluya es la generación de la cohesión social de unos otros plural adaptándose todos unos a otros es decir la sociedad vasca tradicional secular euskalduna o no euskalduna etcétera debe adaptarse a la nueva sociedad de vascos de nuevos vascos pero estos nuevos vascos deben incorporarse a Euskadi plenamente se trata de un proceso dialógico complicado complicado complejo pero enormemente hermoso y transformador la adaptación mutua para ello un tema clave es compartir pertenencias dejar claro las pertenencias que no se comparten uno es euskaldun el otro no uno es senegalés la otra es de baracaldo y el otro viene de castilla no hay por qué compartir todo pero pero si no se comparten determinadas pertenencias a la democracia a la constitución a Europa a España a Euskadi a lo que sea si no se comparten determinadas identidades y pertenencias ¿cómo entonces se va a convivir? y la quinta dimensión quizás para mí la más importante es la cultura de paz el grupo decidió el análisis con los territorios decidió que la quinta dimensión si no se avanza en cultura de paz y no puedo aquí en fin está con nosotros Manuela Mesa además Manuela recibió en nombre de la Fundación Cultura de Paz el reconocimiento vuestro en Euskadi el premio maravilloso perdón fue en Navarra fue en Navarra a la labor de la Fundación Cultura de Paz en fin pero pero sí quería indicar que a nivel municipal a nivel práctico es muy importante operacionalizar el objetivo de desarrollo 16 como bueno primero primero conexionar absolutamente convivencia y paz por lo tanto la convivencia es como la paz ausencia de violencias trabajar las violencias a nivel práctico en segundo lugar la paz no es la ausencia del conflicto y la convivencia tampoco la paz es la gestión positiva del conflicto por lo tanto facilitación mediación que la cultura de la mediación irradie toda la ciudad formar en los colegios formar a los profesionales en claves mediadoras tener equipos comunitarios de mediación esa es la cultura de paz gestionar la conflictividad en tercer lugar avanzar en justicia social es decir no podemos dejar de tratar lo que ha dicho Mayer de una lucha clarísima contra la discriminación si hay injusticia social en realidad no hay convivencia y en cuarto lugar que es lo que yo vengo planteando últimamente en paz hay una cuarta gran dimensión ahora y es paz es estar en paz con la tierra por lo tanto llevar la sostenibilidad ecológica y la gran cuestión climática a la ciudad si no nos llevamos bien con nuestra madre tierra ¿cómo puede haber convivencia entre nosotros? esto lo planteo abiertamente porque hay que ir reflexionando en fin estas serían las ideas desde una óptica insisto de un proyecto práctico de intervención comunitaria que ha ido viendo un montón de cosas si alguien está interesado pues esto lo tengo aquí conmigo es un documento de ciento y pico páginas que es teoría del cambio pero yo lo he sistematizado solo en esos ejes que nos pueden permitir vamos a ver si podemos fortalecernos integrar las políticas adecuar las normativas adaptarnos unos a otros y compartir pertenencias y sobre todo ubicar la convivencia y diversidad dentro de la cultura de paz y por lo tanto la no violencia muchas gracias es que muchas gracias carlos muchísimas gracias también he apuntado muchas muchas cuestiones muchas reflexiones no voy a a a repetir todo únicamente lo que sí que quería no tenemos mucho tiempo pero a lo mejor tenemos algunos minutos si queréis comentar algo a lo mejor tú maider quieres comentar algo de lo que ha dicho carlos y luego también te pasaríamos la palabra carlos unos minutos cada uno así muy breve pero para ir cerrando este diálogo bueno a mí me parece interesante efectivamente que él ha integrado un tema que yo decidí no integrar o no priorice pero es la cuestión efectivamente del tema de las violencias yo creo que esta es una realidad creo que además no sé si por suerte por desgracia evidentemente por desgracia pero en este territorio donde vivimos hemos conocido muy bien la gestión de las realidades de determinados tipos de violencia y es verdad que muy a menudo no hemos sabido entender que existen otro tipo de violencias en nuestras sociedades ¿no? algunas violencias muy evidentes nos han invisibilizado otras violencias entonces bueno no me da tiempo a extenderme mucho más en esto pero me parece interesante efectivamente comprender estas cuestiones que plantea carlos también desde el marco de la convivencia ¿no? de la convivencia democrática de la convivencia ciudadana yo creo que efectivamente hay también en ese punto posibilidades de enfoques que ya hemos conseguido en materia de algunos lo llaman posconflicto otros convivencia otros consistencia en otras formas de violencia que hemos tenido en nuestro entorno pues que podamos aprender también de esas formas a veces de sí de trabajo posconflicto que estamos implementando sobre todo a nivel municipal seamos realistas y que podamos también trasladarlas a la lógica de la convivencia porque sí y en parte va por ahí mi idea cuando hablamos siempre de diversidad en positivo etcétera yo creo que es necesaria esa idea dentro de la idea de proceso construcción social etcétera pero institucionalmente creo que es importante efectivamente que nos leamos nuestras discriminaciones y nuestras violencias ¿no? o sea a nivel de construcción de políticas gracias gracias Maider Carlos sí bueno he ido durante la intervención sí intervención tratando de enfatizar algunas de las cuestiones que ha planteado Maider que alguna todavía no lo he hecho lo aprovecho ahora ya las he ido comentando dos serían la primera que creo que que me ha gustado mucho que es este este énfasis que hacía Maider en no exacerbar las diferencias ¿verdad? este es un punto que compartimos yo yo esto me lo viví más que en España cuando trabajaba con inmigración intercultural cuando tuve que trabajar en Guatemala Guatemala cuando las cosas se ven más radicales a veces se ven más claras ¿no? y allí claro firmaron unos acuerdos de paz fantásticos y cuando yo vi que solo los mayas eran 22 etnias y como cada una tenía derechos a tantas cuestiones tan negadas en la historia claro claro ahí la cuestión era ¿y Guatemala qué? ¿y el país qué? entonces he trabajado efectivamente en este plano antropológico para mí es la definición casi de antropología la ciencia de unidad en la diversidad es muy importante muy importante que en la práctica del trabajo de las diversidades afirmemos el todo nos convenzamos del todo la ciudad es la ciudad de todos y de todas una ciudad no son ocho ciudades el colegio donde se están esos niños de tantas y tantas procedencias es un solo colegio bueno pero es que es una sola humanidad es que ahora hay que elevar el tono de la unidad es que ahora todo el foco de cualquier cuestión debe ser de los dos grandes problemas de la humanidad la polarización la desigualdad y la violencia pero también la transición socioecológica el cambio climático entonces todo lo que sea que la ciudad viva el ser una de las expresiones de la humanidad de la humanidad de la unidad y enfatizar lo mucho que une a la gente la vecindad la estima por la ciudad la historia de Vitoria etcétera enfatizar y trabajar casi invertir acabaría este punto para mí es no se trata solo de identificar y respetar las diversidades sino de aprovechar el capital de la diversidad para enriquecer los proyectos comunes comunes que tienen que ir co-construidos desde abajo entonces ese énfasis me ha gustado muchísimo y luego el otro tema de Maider que ya hemos tenido algún otro foro donde Convergemos y lo compartimos con todas vosotras es el tema del proceso efectivamente creo que apuntas muy bien en el ICI fuimos poco a poco dándonos cuenta de que el proyecto de intervención comunitaria intercultural servía al proceso y esta categoría epistemológica es muy importante el proyecto es corto el proyecto se controla el proyecto es subvencionable el proceso no el proceso no es de nadie es de todas es de todos el proceso no se debe controlar ni intentar controlar y el proceso requiere temporalidad tiempo y esto obliga a las administraciones si esto dijeran los alcaldes y alcaldesas uy que bonito de acuerdo yo enseguida le diré sí pues cambia la convocatoria porque claro las convocatorias son proyecto de dos meses de tres meses tal iniciativa durará seis meses como mucho un año bien si una ciudad no tiene en marcha procesos participativos plurianuales con participación de todos los protagonistas no va a lograr transformar la realidad esta es la afirmación radical de la experiencia y es que los proyectos palían mejoran algo de la realidad pero no la pueden transformar porque la realidad es muy compleja es muy resistente hay mucha ultraderecha en ascenso hay muchas dificultades de todo tipo y para poder transformar vencer al odio a la internacional del odio vencer la discriminación solo lo podemos hacer con procesos participativos plurianuales y una de las cosas que hemos descubierto es que entonces si eso existe en Jerez por ejemplo en Granada Norte etcétera cuando existe cualquier iniciativa concreta tiene un valor añadido es enormemente valiosa no solo por lo que hace esas clases a mujeres analfabetas por ejemplo no no sino que si está vinculada al proceso recibe enseguida un valor añadido una mayor significación un mayor sentido y también hemos observado y a cabo como los profesionales en vez de estar quemados por la falta de recursos por porque llevo 20 años haciendo esto porque cada vez atienda más gente en menos tiempo etcétera los profesionales lo he vivido y las profesionales recuperan el sentido del trabajo bien hecho porque se sienten que están no solo no solo aportando como recurso de lo comunitario no sino que empiezan a ver el proceso insisto esto es complejo porque es dialógico hay pasos atrás requiere una teoría de la participación pero es la línea es la línea proceso por eso Mayder totalmente de acuerdo en este énfasis que hacéis en Baquetig y que me encanta que lo estamos compartiendo gracias bien muchísimas gracias muchas gracias a Carlos y a Mayder por vuestras intervenciones por este diálogo que habéis ido desarrollando ha sido muy rico hemos abordado muchísimas cuestiones he apuntado muchas vamos a sistematizarlas en una relatoría que luego enviaremos a todas las personas que han participado quiero resaltar una vez más este énfasis que habéis hecho sobre la por un lado la diversidad como una riqueza pero que no hay que exacerbar también tenemos que poner el foco en la unidad en lo que nos caracteriza en el vínculo en lo común que tenemos y también estas últimas reflexiones sobre la idea del proceso que es lo realmente transformador así que muchísimas gracias ahora vamos a cerrar esta mesa y vamos a dar paso a la siguiente mesa que es la mesa redonda 1 en la cual abordaremos las claves para construir ciudades inclusivas y la importancia de la participación ciudadana muchas gracias a todos y a todas gracias Carlos gracias